¡Sale! Escucha y aprende Van a dar las doce y no para de nevar Ven conmigo al fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no la quiero malgastar Échame una mano, buena amiga Desde Buenos Aires, Argentina Y dos Juárez de Karim La quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Cierrame la pena, digo cierra y quiero Esta noche quiero Brandy para entrar en calor El invierno está reciendo y me muero sin su amor Y lo que no cure el viento lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con Brandy por favor amigo Esta noche quiero Brandy para entrar en calor Que el invierno está reciendo y yo tengo frío Esta noche quiero Brandy que se apague mi dolor Que encienda fuego en mi Un trago más para vivir De Argentina para el mundo Tito Suárez de Karim Cien por ciento cumbiambero Mi vida lo era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Yo esperaba tanto de la vida y la perdí Y ahora que no está yo estoy perdido Porque una mañana sin querer se me escapó Encontré su cuerpo sin latido Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido amigo Esta noche quiero Brandy para entrar en calor Que el invierno está reciendo y yo tengo frío Esta noche quiero Brandy que se apague mi dolor Que encienda fuego en mi Un trago más Un trago más para vivir Esta noche quiero Brandy que se apague mi dolor Que encienda fuego en mi Un trago más para vivir amigo Esta noche quiero Brandy para entrar en calor Que el invierno está reciendo y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con Brandy por favor amigo Uy Cierre 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 Cierre